Vamos a comenzar la carrera de Austria, salgo, ah bueno, había quedado décimo en sí, pero salgo noveno, ya os contaré por qué cuando tenga un poco de tiempo, a ver si remontamos, porque esta salida va a ser perdiaguda seguro. La cosa es que iba a tener la pole, pero se complicó el asunto. Fue otra clasificación en lluvia, la tercera consecutiva. Bueno, pues era en lluvia, y total, que se me rompió el anhelón, y habíamos hecho tiempos con vueltas, con neumáticos de lluvia extrema. Y luego total, que bajó la cantidad de agua que había en la pista. Y entonces nosotros salieron a dar una vuelta, pero ya a mí no me daba tiempo a dar otra vuelta, entonces pusieron intermedio y se lograron la pole. Bueno, no lograron la pole, me ha superado todo el mundo. Pero bueno, a ver cómo podemos remontar esto ahora. Verstappen va a pasar, yo también no sé qué ha pasado, pero va a matarlo. O sea, han quedado el once, y es que él se eliminó antes de que lloviera todo. Pero bueno, así es la vida. Alpini va muy bien con Alonso. Has marcado la vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida. Sigue así. ¡Oh! Bueno, vamos a perder el estapo. Bien hecho. Qué mal lo he hecho, qué mal he trazado ahí. Es que además de conducir en lluvia a conducir en seco, me lía. Entonces... Bueno, están aquí todos, parece. Después de estrope. Pero no. En ese sitio, ¿qué tal? No. 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¿De dónde va? Estoy pensando en cameras. ¡Bandera amarilla! ¡Cuidado! Ha habido un percance en el siguiente tramo de la pista. ¡Bandera amarilla! ¡Vamos a la persona, Leclerc! ¡Vamos a la persona, Leclerc! Voy al límite para pillarle. No sé si podré pillarle, pero bueno. Revisa el PMF para ver una nueva opción de estrategia. Mantén la presión sobre el coche de delante. A ver si comete algún error. Solo nos saca dos segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo escaparme. No puedo escaparme. Bueno, parece que tampoco tienen demasiado ritmo estos tres. Aunque... ¡Hostia! ¡Botas! ¿Eh? ¿Cuántos? Ni... O sea que Norris y Ricciardo se han escapado. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! nos acercamos a la ventana de parada en boxes vamos a ponerte medios la ventaja respecto a tu compañero de equipo es 7,7 segundos a ver si podemos llegar al fondo de este es que Bottas va con medios además luego va a correr como un demonio aquí es donde quería llegar le estás recortando un segundo por vuelta al coche de delante sigue así más no podía irme Sainz lo siento están ahí los más claros vamos a comenzar la carrera de austria es algo bueno había quedado décimo en sí pero es algo no menos ya os contaré porque cuando tenga un poco de tiempo a ver si remontamos la cosa es que iba a tener la pole pero se complicó el asunto fue otra clasificación en lluvia la tercera consecutiva son lluvia y total que se me rompió un aderón y habíamos hecho tiempos con vueltas con neumáticos de lluvia extrema y luego total que bajó la cantidad de agua que había en la pista y entonces nosotros salieron a dar una vuelta pero ya a mí no me daba tiempo a dar otra vuelta, entonces pusieron intermedios y lograron la pole bueno, lograron la pole, me superó todo el mundo pero bueno, a ver cómo podemos remontar esto ahora pero está bien, va fatal, no sé qué ha pasado, pero va a matar o sea, ha quedado el 11 y es que él se eliminó antes de que lloviera todo pero bueno, así es la vida, alpini va muy bien con Alonso has marcado la vuelta rápida de la carrera, vuelta rápida, sigue así bueno, vamos a perder el estapo bien hecho que mal lo he hecho, que mal he trazado ahí es que además de conducir en lluvia a conducir en seco, me lía bueno, están aquí todos, parece después de Stroll no, 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 no dices bueno, vamos a meter ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde va? No está apenas adelante Estoy pensando en cambiar la zona Hago la persona de Héctor La pista está limpia, bandera verde Joder, zapen, eh Voy al límite para pillarles, eh No sé si podré pillarles, pero bueno... No sé si podré pillarles, pero bueno... Mantén la presión sobre el coche de delante A ver si comete algún error Solo nos saca dos segundos No sé si, no puedo dejar de escaparme No sé si, no puedo dejar de escaparme No sé si, no si, no sé si Bueno, parece que tampoco tienen demasiado ritmo estos tres, aunque... ¡Hostia! Botas, ¿eh? O sea que Norris y Ricciardo se han escapado. Se llama Clarence. Se llama Clarence. Está venido si acabamos recortando, ¿no? Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 7,7 segundos. Vamos a tomar poco a poco. Vamos a ver. 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 Es que Botas va con medios. Además, luego va a correr como un demonio. ¡Vamos! Ah, aquí ya siempre quería llegar. Le estás recortando un segundo por vuelta al coche de delante. Sigue así. ¡Sí! Más no podía irme, Sainz, lo siento. Están ahí, eh, los McLaren, Sainz entra a Vox. No están tan lejos que los McLaren tampoco, eh. Me la pongo, me la pongo. Tres segundos, los puedo pillar, eh. Sobre todo si van peleando entre ellos. Están sin neumáticos, ¿están bien o qué? Porque no es normal lo que los he tirado ahí. Ojo que me lo he comido a Norris, eh. Ojo. Hay opciones, eh, hay opciones. Va, 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 va. ¡Vuelve! ¡Qué bestias! Os voy a subir el sueldo. Vamos, cuida las ruedas. Tienen que agotar las ruedas de la carrera. Aquí tienes, sigue en el equipo o no, eh. Bueno, está lejos, está lejos. Joder, salimos con DRS. Es que me pachaba muy bien. Aquí lo que no quiero es chocarme. ¡Entra la box! Ya le he ido a romper el aire. Igual le he cerrado. Me he ido largo. Pero bueno, recuerda esta. Qué pena lo de Norris. No me he dado cuenta de las cosas que he tomado. Pues estaba comiendo ahorita. Y ha puesto duro Richard, Richard no sé. Hamilton blandos, botas blandas. ¡Es que no! Aquí también. El problema es Hamilton ahora. Aunque Hamilton también le va a pasar. Y Valtteri que vive también. O sea que tengo que meter hueco a riquearme. Para poder protegerme un poquito. Un par de segunditos a ver. Ahí va Hamilton. Si no es en este momento. Ahí está en el siguiente DRS. Ahí está Hamilton. Pero atento eh. Están ahí peleándose. De todos. Tiene ahora DRS Riquiardo. Ahí está. Es la putada de pasar en el primer DRS de línea de meta. Que luego el otro tiene DRS. Se jode. Mira, mira, mira. Están tocándose los tres. Botas ha pasado los dos. El carro por delante de Hamilton. Cuidado con Valtteri que es uno de los más fuertes. Es verdad que en este circuito yo era más rápido. Pero claro. Ahora se junta lo de la otra vez. Yo con medios e ellos con blandos. Y ya sabemos lo que pasó en Francia. Estaba el quinto. Me ha remontado conmigo. Y Hamilton ha pasado a Riquiardo. Pero lo ha perdido. Quedan unas cinco vueltas de combustible. Pues la vamos a tener con Valtteri eh. No me puedo escapar ahora con Medi. Va a estar duro eh. Final duro. Vamos a guardar energía para desplegarnos. Bueno, me ha sorprendido lo de los McLaren eh. Iban muy bien. Pero cuando me he puesto tercero les he recordado un montón. Pues el caer aquí. Y ahí está. Y ahí está en este fútbol. Y ahí está. Y ahí está. Pero bueno, vamos a ir el tiempo. Y ahí está en este fútbol. Y ahí está en este fútbol. De la fútbol de un jaquí, y ahí está bien. ¡Uy, tengo de renche! ¡Y está Hamilton! ¡Está Hamilton con él! ¡Ahí va! ¡Ahí va Hamilton! Hamilton, Botas y Riquiardo aprovechando, ¿eh? ¡Wow! ¡Hamilton adelanta Botas! Botas, adelanta Hamilton ¡Hamilton adelanta Botas! Vaya final de carrera vamos a tener, ¿eh? Y Riquiardo ahí a tope ¡Sí! Y Verstappen, ojito, ¿eh? No, de Riquiardo no entiendo Han ido con plantas y luego duras Igual porque las plantas las han disfrazado ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De R! ¡Se ha activado! Es que aquí después ya es muy corto para pasar Si está 5 o 6 décimos ¡Ahí me voy largo! Se lo van a aprovechar Se lo van a aprovechar Quedan unas 3 vueltas de combustible Otra vez la misma, ¿eh? A tu compañero de equipo le sacamos 12,3 segundos ¡Vuelta híjate Hamilton! ¡Vuelta a mi, Hamilton! ¡Vuelta a mi, Hamilton! Es una carrera dura, ¿eh? Es una carrera dura. Verstappen también se acerca. ¡Ojito que va! ¡Ojito que va, Valtteri! ¡Mando mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Con terresa y todo! A Hamilton le va a pasar, le va a pasar a Hamilton. ¡Ojito ahí, el interior! ¡Wow! ¡Que bien va el coche! Dios, no habría podido salir viendo ahí. No voy largo. Aquí no puedo dejarlo pasar. ¡Me ha tocado! Ha roto el aledón. ¡Vámonos, remontada! ¡Vámonos, remontada! ¡Vámonos, remontada! ¡Qué dagogía! ¡No puedo dar riscos! ¡No se vela! ¡No se vela muy alto! No, ¡oregonos! ¡Vámonos! No! ¡No te va!